Había una vez dos pollitos, como el pollito pío, un pollito blanco y un pollito negro. El pollito blanco siempre le hacía caso a su mamá. La mamá decía, vení pollito blanco, y el pollito blanco hacía, pío, 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 sí mamita. Pero el pollito negro era muy travieso. La mamá le decía, vení pollito negro, y el pollito negro hacía, sí mamita, sí mamita, pero se iba para otro lado. Se escapaba, se iba para otro lado. Un día la mamá se fue a dormir la siesta y les dijo, vengan pollitos, vengan pollitos. Entonces se puso al pollito blanco y se puso al pollito negro y los abrazó muy fuerte. Pero el pollito negro, que era re travieso, salió y se escapó. El pollito negro se escapó, se escapó, se escapó. Y de repente apareció el lobo. El lobo, el lobo, que le dijo, ¿a dónde vas, pollito? Y el pollito negro se llevó un sucio y salió corriendo, 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 corriendo. Y se metió debajo del ala de su mamá. Y colorín colorado, este cuento se acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!